Está claro que nosotros con este resultado tenemos muchas opciones de hacer algo y poder pasar. Pasar no pasa nada, yo creo que todos nos podemos equivocar, hoy le ha tocado a él, esperemos que no sea porque somos el equipo inferior y nada más, hay que dar partido de vuelta y esperar que el próximo día no nos den pero tampoco nos quiten.